Por una Sevilla Limpia, colabora. Usa las papeleras. Recoge los excrementos de tu mascota. Usa bien los contenedores. Separa y recicla los residuos. No abandones tus muebles usados. Llama al 010. Y no dejes que tu diversión ensucie las calles. Solo juntos hacemos una Sevilla Limpia. Lipasam. Ayuntamiento de Sevilla. ¡Gracias!